El Cielo Washington, restaurante del chef colombiano Juan Manuel Barrientos, hace historia al convertirse en el primer restaurante con menú y chef colombiano encabeza en obtener una estrella Michelin. Para celebrar esta noticia que nos llena de orgullo latino, le doy la bienvenida a su protagonista, Juan Manuel Barrientos, quien está en el cielo de la noticia. Juanma, felicitaciones. Muchas, muchas, muchas gracias y un saludo a todos. Juanma, mientras muchos en épocas de crisis se repliegan, se contraen, Juan Manuel Barrientos ha abierto sus alas y ha, mejor dicho, tenido experiencias maravillosas con mucha gratificación y encima recibe la notificación de obtener esta estrella para su cielo. ¿Qué fue para ti recibir esta noticia? Fue un momento demasiado impresionante porque estábamos, eso fue hace como tres semanas que estábamos abriendo el hotel, que es otra gran noticia para nosotros porque después de cuatro años de proyecto y de superar el tema también de la pandemia a nivel económico y empresarial, de poder abrir el hotel y además de eso abrir el cielo, que son los dos proyectos más grandes que hemos construido en el cielo y además hacerlos en una pospandemia después de que la situación económica en el país y además de salud no está bien, pues para nosotros era una gran noticia y yo estaba en la mitad de la apertura del hotel, me llaman, ahí está en mis redes sociales cómo fue todo y estábamos en un live con otro par de cocineros de Washington y nos anuncian la noticia, entonces era como una doble celebración, pero al mismo tiempo era como una impotencia porque fueron dos semanas más de guardar el secreto que de celebrar. ¿Qué carácter toma esa bandera de Colombia que llevas en el cuello hoy? No, yo creo que este es el logro más importante de la gastronomía colombiana en su historia, yo creo que ese es el punto más alto en el que hemos llegado en la cocina colombiana y eso para nosotros es más que una celebración, es una responsabilidad muy grande de seguir llevando esta bandera lo más alto que se pueda. Juan Manuel. En nombre de todos los colombianos. Pero sin duda alguna y por eso estamos tan orgullosos y agradecidos de poder compartir contigo en este día de celebración, ¿qué crees que hizo que tu carta sedujera a ese juez implacable de los premios Michelin? Sabemos que fueron muchos porque realmente la guía manda muchísimos críticos antes de otorgar un reconocimiento como estos, que es como un Oscar en la cocina, yo creo que la autenticidad pero al mismo tiempo esa autenticidad de proponer cosas nuevas pero con unas raíces en este caso colombianas y con un impecable servicio que conjugada las tres cosas hacen de una experiencia memorable aquí en el cielo. Llevas muchos años además hablándonos sobre lo local, eso que tenemos que explorar para poder conquistar el mundo y lo has hecho de manera muy sabia con el cielo Miami, el cielo Washington, inclusive en tu propio país. ¿Cuál ha sido el mayor reto aparte de toda esta pandemia Juan Manuel Barrientos para poder lograr cumplir con tus metas? Yo creo que más que un reto, el secreto y no es secreto porque a mí me gusta compartirlo es nunca dejar de creer en los sueños, nunca dejar de trabajar por ellos y nunca dejar de cada vez soñar más y en un muy buen sentido ser ambicioso pero como con amor, es decir, yo soy capaz de llevarme a otro nivel y esto es un mensaje para todos los colombianos en especial para los jóvenes en que crean en sí mismos, crean que pueden y que den el 200% de su capacidad porque al final del día trabajando 40 horas a la semana no se logran los sueños, yo creo que son de 100 a 120 horas a la semana que uno realmente logra tocar el cielo y alcanzar una estrella. Juan Manuel, cuando estábamos viendo ese video de notificación justamente se me quedó grabado un momento muy particular y fue cuando dijiste, hablen ustedes, se me olvidó el inglés, yo creo que la emoción fue absolutamente impresionante, pero que esa estrella llegue hoy a tu cielo, además va a repercutir en todos los otros restaurantes que tienes, ¿cómo asumes hoy esa responsabilidad? Porque tú hablabas de un Oscar, pero eso al cine, pero también podemos hablar para otros oficios, también puede considerarse quizás como un Nobel. Bueno, sí, realmente para nosotros es una responsabilidad inmensa, de hecho, para serte franco, yo siempre he creído que uno no puede ser víctima de su éxito y que cuando uno tiene un logro, uno tiene que celebrarlo esa primera noche y al otro día levantarse a trabajar a superar ese logro de superarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros recibimos esa noticia, hicimos una mesa de ocho personas a las cuales yo les conté del equipo, pero al final del día esa celebración terminó siendo una reflexión sobre las responsabilidades y el nuevo nivel que debíamos adquirir. Y las últimas dos, tres semanas, desde que nos enteramos a hoy que se anunció públicamente, yo creo que yo he trabajado... Sí, uno decía que con la pandemia trabajó más, ahorita no paramos, yo ayer me dormí a la una de la mañana, y a las cinco y veinte de la mañana, que aquí todavía está de noche, estaba despierto viendo como qué hago, qué tengo que escribir, qué tengo que hacer, me fui para el gimnasio, volví y llegamos aquí desde temprano. Obviamente estamos celebrando, pero realmente estamos asumiendo una responsabilidad que nos da la guía y que nos mandan desde París hacia la bandera colombiana y a decir, venga, que aquí está la bandera de Colombia brillando y esa es nuestra responsabilidad a partir de hoy. Tú hablas de una responsabilidad inmensa, tú has tenido el privilegio además de llevar tu cocina a muchísimas celebridades de este planeta entero y muchos han tenido el privilegio de saborear esas exquisiteces que están inspiradas en nuestra gastronomía colombiana. Juanma, pero ahora que tienes ese reto enfrente con una estrella Michelin ya en un restaurante, la crítica va a ser mucho más implacable. Eso también debe generar un poco de estrés, mucho quizás mayor que el que haber cocinado para esas grandes figuras, ¿o no? Sí, pero realmente, es decir, el tema de las celebridades, las celebridades tienen, digamos que algunas de las celebridades tienen la particularidad de ser personas con muchos viajes y con cierto nivel de culturización o una oportunidad de culturizarse un poco más que algunas personas que quizás no viajan tanto, pero el tema de la implacabilidad de los jefes, de los críticos estuvo desde el primer día. O sea, nosotros cuando en el 2019 hicimos aquí un pop-up durante tres meses probando el mercado, vimos los críticos, es decir, sabíamos al final de la noche, ve, ese era un crítico, o al otro día que salía una crítica implacable, como dices tú, lo hicimos bien, lo hicimos mal, en esto estuvimos excelentes, en esto pudimos mejorar. Entonces nosotros al final del día, como a un lado de las celebridades, sí hemos sentido desde el día uno, desde el pop-up en el 2019 y desde la apertura en octubre del 2020, esa implacabilidad de los críticos y la hemos honrado en el sentido de decir, esto es lo que creemos, esto es lo que proponemos y lo hacemos de manera impecable. Juanma, esos sabores de Colombia que has visto reflejados en diversos medios y en diversos paladares, yo creo que más que satisfacción de verlos en el rostro cuando te dan las gracias y te dicen cuáles son esos momentos inolvidables, ¿con quién te han ocurrido, por ejemplo? A ver, momentos inolvidables, cuando tuvimos, digamos que hemos tenido la oportunidad de ya tener críticos segundas, terceras y cuartas veces aquí en Washington desde la apertura, críticos absolutamente implacables, que tienen una cualidad bien importante y es que nuestros, en los restaurantes en donde viene la guía, los críticos pagan sus cuentas, no le dicen a nadie, son lo que se llaman unos ghost shoppers, pero cuando ya vienen dos, tres veces y ya escriben, uno ya sabe quiénes son y no dejan de ser impalacables y ya cuando después de venir varias veces, ellos te felicitan, te dicen lo hiciste de manera impecable o te hacen comparaciones con restaurantes que tú admiras y te ponen a ese nivel, pues son momentos muy bonitos, más íntimos porque realmente no son momentos públicos. Cuando hablas de celebridades, hubo un momento muy bonito cuando Cindy Crawford fue por primera vez al cielo Bogotá, cuando tuve la oportunidad de cocinar con Eva Longoria, Darren Afronovsky, el director de Black Swan, muchísimas celebridades latinoamericanas que han pasado por todos nuestros restaurantes, haber tenido la oportunidad de haber sido invitado al World Entrepreneurship Summit por el expresidente Obama, de compartir tarima, por así decirlo, en el Concordia Summit con el presidente Biden, entonces realmente han sido muchos momentos bacanos en donde hemos podido compartir a través de nuestras vivencias, o a través de nuestra cocina, esto que creemos que es la familia del cielo. Pues querido Juan Manuel Barriento, gracias por poner el nombre de la gastronomía colombiana en la Estatrofera justamente, gracias por estar con nosotros y muchos éxitos. Un saludo a todos los colombianos y resiliencia y creamos en nosotros. Muchas gracias.